Estoy segura de que si lo haces, constantemente vas a tener excelentes resultados y tu cabello va a crecer fuerte, radiante y mucho más rápido. Recuerda que la constancia es la clave. Hola hermosura, espero estés súper súper bien. Hoy te compartiré errores que detienen el crecimiento del cabello, que te hacen sentir frustrada y no ves evolución. Además también te voy a compartir dos recetas para estimular el crecimiento y para recuperar tu cabello. Pero antes coméntame desde qué país estás viendo este vídeo. ¡Comencemos! La caída del cabello es nuestro dolor de cabeza, pero el quiebre del cabello es uno de los problemas más difíciles de identificar porque justamente lo confundimos con caída del cabello. Yo hoy necesito que tú puedas identificar cuál es la diferencia para que puedas atacar el daño de la manera correcta. Es decir, para que no utilices productos que realmente no le están haciendo ningún efecto a tu cabello y por lo siguiente no ves evolución. Así que hoy te diré el secreto para lograr un cabello largo, lejos del quiebre, lejos del estancamiento y fortalecido. Cuando el cabello se cae, se cae desde la raíz. Y muchas veces puedes ver el cabellito como un puntito blanco, que eso quiere decir que la caída es desde el folículo. En cambio, cuando tu cabello se quiebra, vas a ver pedazos de cabellos que pueden ser largos o pueden ser muy cortitos. Ahí tú más o menos puedes identificar si realmente es una caída o si realmente es un quiebre. Lo que pasa es que el quiebre se produce por agentes externos, como lo pueden ser tratamientos químicos, como lo pueden ser falta de hábitos capilares o como lo pueden ser esos peinaditos peligrosos. ¿Por qué? Porque el cabello se ve afectado por ese procedimiento, digamos, externo que causa una resequedad excesiva, pierde elasticidad y se quiebra. Entonces, uno de los errores cuando se confunde el quiebre con caída del cabello es justamente cuando te aplicas tratamientos químicos que causan corte químico. Se corta demasiado en cantidad y parece que se te está cayendo el cabello, pero realmente se te está quebrando de manera excesiva. Ahora bien, el cuando ocurre un corte químico, que yo quiero que me dejes aquí abajito en los comentarios si tú has sufrido un corte químico, si se te ha trozado todo el cabello, si por donde pasas van cayendo pedacitos de cabello y te quedan mechones más largos que otros. ¿Qué hace la persona? Se comienzan a aplicar tratamientos en el folículo piloso, como por ejemplo tónicos, y en realidad el problema es de quiebre. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Tú tienes que aplicarte tratamientos que te ayuden a recuperar un poco la hebra y sí que si un tónico te va a ayudar para estimular el crecimiento, en realidad lo que necesitas es tratar tu cabello. Porque para ese caso tienes que hidratar el cabello, nutrir el cabello y agregarle proteína que le da fuerza y resistencia. Te voy a compartir esta mascarilla que es súper buena. Necesitas un poco de tu mascarilla comercial, a eso le agregas un poquito de miel que es hidratante, o también le puedes agregar un poquito de glicerina, también le vas a agregar un poquito de aceite que eso le va a dar oleosidad a tu hebra. Y le agregas gel de aloe vera, que el gel de aloe vera aparte de hidratar también te le da fuerza y resistencia. Eso lo vas a mezclar y te vas a hacer una aplicación de ese tratamiento. Esa receta te la voy a dejar en la descripción para que tú hagas toda esa rutina. Esa es una de las mejores recetas que ayuda a recuperar cabellos cuando están quebrados. Ahora mismo te voy a pedir que por favor le des like a este video porque yo sé que estos videitos les sirven muchísimo, pero pues se les olvida regalarme un like, así que te voy a pedir que me dejes una manito arriba. Otro error que causa quiebre del cabello y que lo confundimos con caída del cabello es la falta de hábitos capilares. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos hábitos capilares, nuestro cabello suele resecarse con mucha más facilidad y se comienza a quebrar. Puedes ver tus puntas vacías, cuando tu cabello te lo peinas y se enreda mucho en las puntas. También te puedes dar cuenta cuando tienes muchos cabellitos así digamos cortitos y a veces se planchan el cabello y se les ve como el cabello todo trozadito. ¿Y qué es lo que puedes hacer entonces para que tu cabello crezca fortalecido? Puedas ver el largo y no sientas que tu cabello está como pausado porque no hay hábitos capilares, hay maltrato excesivo en el cabello. Ejemplo, te puedo recomendar que utilices aceites reparadores que son ideales para proteger la hebra. También debes utilizar peines adecuados que no quiebren tu cabello. Y también debes tener accesorios aliados para llevar a cabo lo que son las rutinas capilares. Ahora mismo te voy a presentar esta cajita salvadora, así le llamamos. No sé si han ido a mi Instagram pero yo le di lanzamiento a esta cajita salvadora con los accesorios aliados que te ayudarán a recuperar el cabello. Que siempre les he recomendado pero que en esta oportunidad pues ya están disponibles. Les voy a dejar el link en la descripción. Eso sí, son solamente para mis chicas de Argentina. La distribución de los productos es para Argentina. Así que si tú estás en Argentina puedes adquirir esta cajita salvadora. ¿Qué tiene esta cajita? Primero vas a conseguir un gorrito de satén, ¿ok? Que es doble, está reforzado y es muy cómodo. Esto lo puedes utilizar en las noches cuando estás dormida para que tu cabello esté protegido. No importa si tu cabello es liso o si es rizado. Es súper súper suave y todo lo que es el satén te ayuda a controlar los niveles del frizz. También vas a conseguir un peinecito de madera que es este que está por aquí. Este peinecito de madera además de ayudarte a controlar el frizz también te distribuye los aceites naturales desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Porque por si no lo sabías las puntas son la parte más viejita del cabello. Entonces siempre le cuesta recibir los aceites naturales. Los cepillos de madera son ideales para lograr ese objetivo. Siempre les he recomendado que utilicen colitas scrunchies. En este caso también son de satén. Este es un tamaño digamos mediano el que trae justamente la cajita. Te ayuda a que tu cabello no se quiebre. Antes de utilizar las colitas que son como una liguita es preferible que utilicen de satén. Y también tienes las fundas de satén que mantienen la hidratación. En este caso tanto del cabello como de la piel. Porque este tipo de telas ayuda a que no absorba todos los tratamientos que tú te pones. Por eso mantiene el cabello más hidratado. Como la tela es suave tu cabello se desliza y no se quiebra. Y te ayuda a estar lejos del frizz. Y por último vas a conseguir un antifaz para un sueño reparador. Recuerda que en las noches mientras duermes todas tus células se regeneran. Y eso es necesario para tener tanto la piel como el cabello saludable. Esa cajita la vas a conseguir. Vas a tener tu tarjetita de felicidades por tu compra. Y un sticker y por ahí uno que otro regalito. Así que bueno esta cajita saludadora la pueden conseguir en la página web www.biusen.com.ar O sea que es solo para Argentina. De todas formas en la descripción. Te voy a dejar el enlace para que entres y veas todo lo que ofrezco. Y el tercer error que se comete en el cual se quiebra el cabello y se confunde con caída. Es cuando realizamos esos peinaditos peligrosos. ¿Cuáles son esos peinaditos peligrosos? Los que hacen que se te tense el cabello. Eso hace que tanto se caiga como se quiebre. Les recomiendo que en ese caso tengan rutinas de crecimiento. Que ahí sí incluyan tónicos para el fortalecimiento de la hebra capilar. Y un tónico súper fácil de hacer es donde utilizamos té verde que ayuda a estimular el crecimiento del cabello. También puedes agregar clavitos dulces o clavitos de olor. No sé cómo le dicen en tu país. Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Eso te ayuda a salir del estancamiento porque activa la circulación sanguínea. Puedes hacerte aplicaciones de ese tónico que realmente el paso a paso te lo voy a dejar en la descripción de este video. Para que lo haga súper bien. Si quieres que te comparta una rutina completa de estimulación para el crecimiento del cabello. Que yo hago por las noches o como es mi rutina nocturna. Utilizando mis accesorios aliados. Déjame aquí abajito en los comentarios. Sí, Patricia, yo quiero la rutina. Ya saben que lo que ustedes me piden pues yo siempre estoy en la disposición de poder compartirlo. Me encanta compartir contigo este tipo de información porque sé que te van a ayudar muchísimo. Así que tú también compártela con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Yo te mando un beso enorme y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.